A Yumingo y Pajaite 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 A 297 A Yconsidero y Pajaque A Yumingo y Pajaite A catchynes A Y PAL A Y relaxingo y Pajaite Que todo el mundo sepa el profundo querer que guardo Para ti solo regio, tesoro de mi soñar Amor, te prometí volver con el albor de la mañana Aquí en la soledad de tu ventana Y ser como un temblor de luz azul En el postrer compás de un mundo se va Si un erranti yo fui, un penoso dolor Lo confieso mi amor, mal por no me insistir Mas hoy es tu mirar, ancha celda sin ti Tan rendido que estoy, sin ansia ya de escapar Tan rendido que estoy, sin ansia ya de escapar Al fin me alegro a ti Al son del sueño zar de los violines Que enrospe a la pena los gerundines Mi azul de su ocasión me venidí Y mi primer relación de amor también Si un erranti yo fui, un penoso dolor No confieso mi amor, mal por no me insistir Mas hoy es tu mirar, ancha celda sin ti Tan rendido que estoy, sin ansia ya de escapar A ti hoy te boco mi morochita En estos versos de mi canción Porque tú eres la que marchitas Con dos aneos de un corazón Y tú no sabes mis alegrías Cuando te nombro mi dulce bien Florcita hermosa, luz de mi vida Eres la dicha de mi querer Tanto me gustan tus lindos ojos Que entre ellos quiero morar Y son tan dulces tus labios rojos Que hasta morir y me quiero besar Y son tan dulces tus labios rojos Y son tan dulces tus labios rojos En estos versos de mi canción En estos versos de mi canción Que hasta morir y me quiero besar Y son tan dulces tus labios rojos Y son tan dulces tus labios rojos Que entre ellos quiero besar Yendo a ti hoy en laتra Yendo a ti hoy en la alba Son tan dulces mon ¡Suscríbete al canal! 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 de mil amores, que me van a hablar de amor. Yo sé que tú sabes por qué te abandono, y sabes que nunca a ti volveré. También tú lo sabes, que yo te perdono, pero tus traiciones nunca olvidaré. Tú que fuiste todo mi alma y mi vida, la única dicha de mi corazón, y ahora me alejo por siempre querida, porque fuiste falsa con este mi amor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.